¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy os traemos 6 agentes libres de la NBA para Europa. ¡Comenzamos! Estamos aquí un día más Pablo, ¿cómo estás compañero? Hoy traemos un vídeo bastante interesante, ¿no? De nombres, de posibles fichajes para Europa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y traemos otra cosa, Carlos. Ojo, a ver. Traemos otra cosa. A ver, a ver, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez. Una. Tres, dos, uno. Esto es increíble. Está guapo, tío. Esto es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Hombre, ya se puede decir, Pablo, que somos youtubers profesionales cuando ya tenemos una taza personalizada, tío. Esto es tremendo. Esto ya, esto es tremendo. Esto es historia, mucho. O sea, es como ya tener taza significa ya otro nivel dentro de esto del mundillo, ¿eh? Hombre, claro, por supuesto. Hombre, y es que también, Pablo, es lo que hay, ¿no? Porque tenemos a un tío contratado en marketing también. Entonces está todo el día ahí maquinando y tal y dice, oye, unas tazas. Tenemos uno en I más D, sí, sí. Sí, el de I más D, el de marketing. Luego está uno también en recursos humanos para ver qué hacemos, tal. Sí, sí, tenemos una buena agencia montada. Y Pablo, pues hoy traemos un vídeo y todo interesante, ¿no? Antes de lo que viene a ser la jornada ACB, que por cierto, lo subiremos probablemente o sábado o domingo, porque como es terminal viernes, porque Murcia jugaba a BCL, pues bueno, pues se ha atrasado un poquito. Y nada, pues hoy vídeo bastante chulo. Sí, sí, sí. Bueno, veremos. Yo creo que habrá dos jornadas, ¿no, Carlos? Esto lo estamos hablando ahora por primera. Estáis viendo una discusión del show, bueno, discusión, debate del show, porque ahora hay doble jornada, digamos, de ACB. Ah, claro. Porque luego ya engancha el fin, a lo mejor. Claro, sí, sí, sí. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo, pero jornada ACB habrá. No sé si haremos las dos juntas o lo haremos una y una. Probablemente las dos juntas, probablemente las dos juntas, pero bueno. Por cierto, Carlos, tenemos ya que decirle a la gente que estamos recopilando, ¿no?, preguntas. Así que, antes de nada, que nos dejen alguna pregunta, tanto personal como que tenga que ver con el baloncesto, lo que ellos quieran, en el chat, también puedes por Instagram si quieren, por Twitter, por TikTok, por donde quieran. Y cuando tengamos varias, y ya nos dé para un vídeo así tocho, ¿no?, de preguntas y respuestas, pues lo haremos y contestaremos a vuestras dudas y a vuestras inquietudes. Sí, sobre todo inquietudes y también deseos, ¿no? Si queréis poner alguna pregunta como alguna sugerencia o algo que podamos cambiar, pues por supuesto lo aceptaremos, ¿no? Y Pablo, vamos a darle caña a estos seis agentes libres que traemos de la NBA, ¿no? Son seis jugadores que tienen un buen renombre, se puede decir, en la liga americana, pero que están en un momento de su carrera en el que ya parece que su etapa en la NBA se ha terminado y ya pues tienen que empezar a encontrar opciones, ¿no? Siempre está la opción de China, está la opción de, por ejemplo, ahora está saliendo Taiwán con el tema de Dwight Howard y compañía, pero estos son jugadores que podrían venir aquí a Europa a jugar y que sería una opción bastante viable. ¡Uy! Perdón, es que estoy tan emocionado con la entaza que estaba bebiendo agua. Sí, por ejemplo, Dwight Howard, por ejemplo, no está en esta lista. No. Vale, pero hay otros seis nombres muy interesantes. Por ir, digamos, anticipando, hay un nombre que ya está sonando muy fuerte para venir a Europa. Europa, hay un par de nombres que, bueno, un par o incluso tres, cuatro nombres muy conocidos por el público general. Y yo creo que lo que vamos a hacer hoy, Carlos, es hablar un poquito de la trayectoria de estos jugadores, de dónde podrían encajar más, ¿no? Sí. En el juego de equipos de Euroliga. Y, pues bueno, pues vamos a un poco a lo que viene siendo inventar, lo que viene siendo darle un poquito a la fantasía que nos gusta mucho en el show. Sí, la fantasía mola bastante, ¿no? Pues Pablo, vamos a darle caña ya a este primer nombre que, ni más ni menos, es un ex-candidato a MVP como Isaías Zomas, que actualmente, pues tiene ya 33 años y, pues ha jugado, pues, hace nada hasta bancharlo. También estuvo en Dallas y tuvo ahí una intentona. También estuvo en los Lakers. Ojo que también estuvo hace nada en la Jelig y promedió 41 puntos hace tan solo un año. O sea, que es muy bestia y es un jugador, pues que, bueno, pues que el talento ofensivo está ahí. Pero como es un jugador pequeño, es un jugador que le cuesta a nivel defensivo, pues en la NBA, pues como que no se le quiere ahora mismo, ¿no? Pero es un jugador, pues, más al puro estilo Marcus Howard, ¿no? Sí. El típico jugador que te podría meter, pues, casi cuatro triples por noche y ser un jugador muy desequilibrante aquí en Europa. Y yo creo que encaja en varios equipos. Sí, a ver, a ver, por encontrar similitudes, evidentemente, a mí también se me ha venido el nombre de Marcus Howard. ¿Por qué? Porque recordemos que Marcus Howard está haciendo estos promedios, jugando unos 20 minutos, incluso 18 en algunos partidos. ¿Por qué? Porque Peñarroya tampoco lo puede poner 35, porque en defensa sí que es cierto que es un lastre. Y puedes tratar de camuflarlo en defensa con diferentes alternativas a nivel defensivo durante buena parte del partido, pero no puedes ponerle una minutada porque atrás te resta bastante, aunque luego adelante te suma mucho. Sería un caso similar lo que le ocurriría a Isai a Tomás. Luego también tenemos el tema físico, Carlos. Sobre todo por una cuestión de que, por ejemplo, Estefan Jovic, ayer, bueno, estamos grabando esto el día después de que Casa de Monsaragoza jugó contra Breogán, no pudo jugar el partido de ACB contra Río Breogán en casa en el Felipe, con Casa de Monsaragoza, Estefan Jovic, por problemas físicos en la espalda. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, Jovic es un jugador que, a lo mejor, si no hubiese tenido tantos problemas físicos los últimos años, no habría recalado en Zaragoza. Pues esto es lo mismo. Al final, Isai a Tomás no está en la NBA por una cuestión de problemas físicos. Entonces, el equipo que, en un hipotético caso, quisiese ficharlo para Europa, tendría que tener en cuenta que puede darse el caso de que Isai a Tomás se pierda muchos partidos por problemas de salud, por problemas físicos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando fichas a un jugador de este estilo. Por decirte algún dato, es un tío que ha jugado 550 partidos en la NBA, que se dice pronto, que llegó a promediar casi 29 puntos por partido en la 2016-2017, que fue su prime, el pick a nivel de juego, a nivel baloncestístico, con los Boston Celtics, que luego ya vino todo el traspasador de los Cavaliers, las lesiones y todo eso, que ha sido dos veces All-Star y que ha sido una vez All-NBA, segundo mejor quinteto de la NBA. ¿Qué más vamos a decir de Isai a Tomás? Encajaría en muchos equipos. Y sobre todo yo creo que es un jugador con esa chispa anotadora en el perímetro, que le puede venir muy bien a muchos equipos, pero que también puede distribuir en ciertos momentos y puede llevar las riendas y el tiempo del partido. Sí, en cuanto a nombres de equipos, Pablo, a mí se me había ocurrido que un destino ideal podría ser Panacinaikos, que es un equipo que está buscando talento anotador, como que acompaña un poquito a Don Bacon, que está faltando ese talento allí en la ofensiva. Y me cuadra, por ejemplo, también en Milán, por el tema de cara a la alineación de Kevin Pangos, me cuadra bastante a nivel de base, y un hombre que puede ser un poco más descabellado, pero no vería ninguna locura que Isai a Tomás pudiese recalar en el Real Madrid. Totalmente. Y tener un rol, pues no de veintipico minutos por partido, porque no es sostenible, como has dicho, Pablo, muy bien allí aquí en Europa, pero un jugador que te aporte puntos, que te aporte la anotación en ciertos momentos y que te desequilibre un poco el partido, pues es un jugador que le puede venir muy bien al Real Madrid. No, no, mis dos nombres son Real Madrid y Milán, en este orden. ¿Por qué? Por una cuestión de que Milán he pensado, como tú, en la lesión de Kevin Pangos. La verdad que Milán necesita un base en condiciones y yo creo que Isai a Tomás podría darle ese perfil. Y luego mi primera opción era el Real Madrid, porque yo de verdad en los últimos partidos del Real Madrid estoy viendo una falta de chispa anotadora desde el perímetro por fuera, tremenda, y creo que Isai a Tomás, no sé si es un tiro fijo, digamos, si es una certeza, pero por lo menos yo le daría el beneficio de la duda de si es capaz de desempeñar ese rol. Porque al final es que cuando no está Musa, el Madrid sufre mucho en el perímetro. Porque tiene mucho potencial interior, pero por fuera le cuesta mucho. Cuando no está Musa le cuesta muchísimo. Goss no tiene esa calidad anotadora. El Chacho, yo creo que juega menos de lo que debería, pero tampoco es un jugador que a día de hoy ya te pueda anotar muchos puntos por partido. Lo mismo que le pasa a Jul, lo mismo que le puede pasar a Rudy. En fin, Soña no lo pone, con lo cual Chus Mateo, con lo cual este tipo de cosas necesita puntos por fuera del Madrid y yo creo que Isaiah Thomas se los podría dar. Sí, sin ninguna duda. Y Pablo, aquí tenemos el segundo nombre del día de hoy, que es Jabari Parker, un jugador que ya está sonando en el mercado europeo y que incluso había rumores de Partizan, un jugador que todavía tiene 27 años, poco se habla. Un alero que puede jugar también de 4, yo creo que es más su posición natural el 4. Y pues eso, sonaba Partizan. A mí me pega mucho en equipos como Efes, ahora que parece que va a salir Polonara, pero ha llegado Singleton. Pero bueno, le puede dar un salto de calidad, un poco, pues te puede cubrir el 3, te puede cubrir el 4. Y también incluso me pega mucho en Fenerbahce, un equipo así físico, un equipo que en cierta manera tiene interiores y exteriores más o menos compensados a nivel físico y Jabari Parker podría cuadrar bastante. Pablo, un jugador que ha tenido momentos brutales en la NBA, sobre todo con Milwaukee Bucks, una temporada llegó a promediar hasta 20 puntos por partido, pero que también las lesiones le han lastrado bastante en estos últimos años. Totalmente. Yo cuando me preparé el vídeo, ayer no había fichado el Efes a Singleton. Había pensado en el Efes, ahora ya me cuesta verlo más por una cuestión de que ya han cubierto un poco ese puesto de 4. Luego el Partizan, yo he puesto Partizan con mayúsculas subrayado, porque al final yo creo que pinta que va a recalar en las filas del club de Belgrado. Y había pensado también en el otro club de Belgrado. Ahora bien, no pueden inscribirlo hasta marzo. Pero sí que es cierto que Hassan Martín se ha lesionado y están buscando algún interior que pueda cubrir esa baja de Martín en la zona, en la pintura. Ahora bien, por mucho que lo busquen, no lo van a poder inscribir. Con lo cual, yo dejaría de buscar y me tomaría unas vacaciones si fuese el director deportivo de Estrella Roja, porque me parece a mí que lo tienen en chino mandarino. Pero sí, esos tres equipos, Jabari Parker, yo creo que encajaría muy bien, independiente, sanciones aparte, pero todo apunta a que Partizan va a ser el que se lleve el gato al agua y se lleve un jugador que a mí me gusta mucho. A mí, la verdad, creo que era un jugador con potencial all-star en la NBA, pero que las lesiones le lastraron muchísimo, que luego ha tenido momentos puntuales en diferentes equipos en los que ha recalado, en los que demostró todo su potencia y la calidad que tiene en sus manos, pero que le falta continuidad, le falta regularidad y un poco lo que hemos dicho con Isaiah Thomas, cuidado con los problemas físicos porque pueden ser una cosa recurrente en una hipotética carrera europea de Yabari Parker que llegó a promediar 20 puntos por partido en una temporada, en la 16-17 con los Bucks, casi nada. Se dice pronto, se dice pronto. Y luego Pablo, tenemos como tercer nombre del día de hoy a un jugador que a mí particularmente me gusta bastante y que es de los grandes olvidados, yo creo, a día de hoy en la NBA, que es DJ Agustín, un jugadorazo, un base de 1-80, es pequeñito y que tiene ya 35 añazos el tío, es un tío ya veterano, pero que ha dejado muy buenos momentos en NBA, yo recuerdo Pablo, ese triple en 2019, ¿no? con Orlando Maggi que le ganó luego a Toronto Raptors ese primer partido de la primera ronda y es un jugador que tiene muchos puntos en las manos, que es capaz de distribuirte en cierta manera al equipo y es un jugador que para Europa puede venir que ni pintado, ¿no? Me recuerda muchísimo por ejemplo a Keenan Evans, puede ser un jugador bastante similar en cuanto a estilo de juego, aunque sí que Keenan Evans es como más flashy, es más rápido y tal, pero bueno, la forma de jugar y de adaptarse en Europa puede llegar a ser esa y Equipos Pablo, aquí particularmente me pega mucho casi lo mismo que Isaias Thomas para Cinecos, Milán y Madrid. Pues fíjate que yo no he pensado en el Madrid, porque yo en el Madrid pienso más en un base anotador, porque para tener un base de 35 años que pueda incluso, que sí que tiene puntos en sus manos, pero que a lo mejor ya no está en las mejores condiciones físicas para llevar el peso anotador de un equipo como el Madrid, a lo mejor ya no me pega tanto, yo creo que Isaias Thomas aunque solo tiene dos años menos, sí que tiene un pelín más de baloncesto todavía en sus manos y en sus piernas, yo creo que DJ Agustín yo creo que vendría más a desempeñar un rol de llevar el control del equipo, de ser el dueño a muy señor de un equipo, pero no tanto en la faceta anotadora sino en todo lo que engloba y a nivel asistente, a nivel de repartir juego y a mí me pega muchísimo en Milán y me pega muchísimo en Olimpiakos porque hablábamos con el tema de Facu Campazzo que cuando hablábamos de dónde podía recalar hablábamos de Olimpiakos que mejoraría World Cup que es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho pero que quizás ese puesto de base Olimpiakos tampoco es el que tiene más cubierto y el que tiene más potente y a lo mejor ahí un DJ Agustín podría encajar, no sé, al final es un jugador con 14 temporadas en la NBA que yo tampoco tengo claro hasta qué punto a él a nivel personal le interesaría recalar en Europa o ya irse a cobrarlas a una liga bastante menor y retirarse. Ahí está la cosa, el tema también del salario porque en Europa es alto pero si te vas a China por ejemplo vas a cobrar muchísimo más. Luego Pablo tenemos un nombre otro que ha sido All Star y un jugador que yo creo que es muy querido por muchísima gente que es Demarcus Kousins Pivot de 32 años 2'13 de altura y es un jugador que también las lesiones le han lastrado muchísimo desde que estuvo en Sacramento Kings que yo creo que fue el pico de su carrera junto quizás a esos Pelicans de Anthony Davis y tal que llegó a ser también All Star y luego desde que se fue a los Warriors se lesionó y tal la carrera ha ido hacia abajo pero es un jugador que ha dejado unos destellos en NBA tremendos una dominancia tremenda de hecho yo creo que hace 5 años era el mejor pivot de la NBA y luego ya las lesiones de espalda lesiones también de piernas pues le han fastidado todo esto y Pablo por ejemplo en Mónaco un equipo muy físico me pega mucho en el 5 y el F el F que tiene saldo para ello y que le falta un poco esa potencia interior y de Marcus Cousins puede suplirla está muy bien tirada la de Mónaco sobre todo porque yo tengo dudas de si de Marcus Cousins llegase a Europa fuese para tener un rol principal como 5 titular de un equipo yo no sé si físicamente está para eso o sea yo sé que desde Estados Unidos a lo mejor hay jugadores hay gente que ve el baloncesto europeo como algo menor y que casi cualquier jugador de NBA podría ser titular y una estrella en Europa pero la realidad es que luego cuando llegan se dan de bruces con la realidad y se dan cuenta de que esto es mucho más serio de lo que se pensaban y yo creo que el caso de Marcus Cousins podría ser un caso así de decir viene de Marcus Cousins subidón espectacular va a dominar la Euroliga y luego a lo mejor no le da para ser más que un pivot suplente de mucha calidad pero un pivot más a nivel secundario en la pintura de un equipo de estos Efes lo he pensado Efes yo creo que sería para ser titular sinceramente yo creo que Efes sí que sería para ser titular Monaco lo he pensado como suplente de Don Tajol también Pablo yo creo que en Efes dependiendo del planteamiento del partido porque Tibor Plays pues te hable mucho el campo y de Marcus Cousins quizás pues menos bueno pero también puede tirar de 3 yo creo que ha tenido momentos rachas bastante buenas pero sí la verdad que Tibor Plays te hace ese papel bastante interesante pero tampoco es un jugador que te pueda jugar muchísimos minutos Tibor Plays bueno salvo que le dé el punto filipino como en la final de un día pero luego se me ha ocurrido otro nombre a ver Maccabi Tel Aviv y te voy a decir porque son a ver les gusta mucho este tipo de gente o sea el mercado de Maccabi en verano ha sido un poco caótico las cosas como son sí y una cabecita loca como de Marcus Cousins pues sería pues más leña al fuego a mí no me pega digamos que son expertos digamos en fichar talento pero luego y luego ya ver cómo lo encajan vamos a ver pero a mí sinceramente por ejemplo mejor a Jay Cohen mejor a Jay Cohen bueno sobre el papel sí a lo mejor y a Josh Nibu a Josh Nibu te lo mejora a Josh Nibu no sé si me lo mejora a ver pues sobre el papel te mejora todo porque al final es un tío que ha promedio 27 puntos por partido en la 15-16 que ha sido 4 veces All Star 2 veces All NBA te lo mejora todo pero sobre el papel luego sobre la pista a lo mejor no te mejora ni a Cristian Mecogullo en casa de Mon Zaragoza y eso que es difícil luego Pablo como quinto y penúltimo nombre del día de hoy tenemos a un tío que me haría una ilusión tremenda que es Lance Stephenson la cabra loca de Lance este sería tremendo es colta de 1'98 y que ya tiene 32 añazos un jugador Pablo que ha sido un meme absoluto en la NBA y que yo creo que tiene mucho baloncesto por dar si te acuerdas la temporada pasada en Indiana Pacers me parece que se hizo como un 8 de 85 triples o una cosa así en la primera mitad de un encuentro que así fue un día de calentada porque es un tío así pero es un jugador que tiene muchos puntos en las manos muchos recursos a nivel defensivo pues como está loco pues te hace algo ya su locura le permite estar loco y tenerte un buen nivel defensivo y aquí Pablo quizás yo creo que coincidimos en equipo no sé si es real esto pero molaría muchísimo a mí en Baskonia hombre yo no coincido en equipo yo no coincido en equipo ¿no coincidimos en equipo? no pero la verdad que me has dejado bastante bastante o sea bastante motivado ¿a qué molaría Baskonia tío? molaría molaría para el aficionado neutro a Peñarroya no le molaría nada yo creo que el Baskonia lo último que haría sería fichar a este tío ahora con lo bien que van las cosas a mí se me han ocurrido nada más y nada menos que cuatro equipos pero tres van en pack tres van en pack que son los tres que le han hecho oferta a Tyler Dorsey es decir a ver tanto Olympiacos como Mónaco como Fenerbahce han hecho oferta a Tyler Dorsey cuando fue cortado por Dallas que es un 2 anotador y yo creo que en ese sentido pues en los tres en los tres me encajaría Lance Stephenson pero luego se me ha ocurrido un cuarto equipo que es el que te he dicho antes de grabar son expertos en fichar un poco zumbaos de la cabeza que es Panathinaikos Panathinaikos es otro equipo que ficha por fichar ficha por fichar está en un momento de desesperación a nivel colectiva sería ya apretar el botón del pánico por decimoquinta vez en un año pero no me disgustaría la verdad o sea me haría gracia ver a Lance Stephenson en cualquier equipo de la Euroliga sería tremendo y un jugador así que te dé mucho también marketing que te venda mucho pues está bien en la Euroliga y Pablo tenemos como último nombre quizás a uno que pasa más desapercibido entre estos grandes nombres que hemos comentado pero que es un jugador que tiene mucho talento Ben Maglemorres colta de todavía 29 años tiene baloncesto por dar 1.96 y pues hace nada estaban los Lakers la temporada pasada en Portland estuvo en los Rockets pero sus años buenos fueron en Sacramento allí en su inicio de temporada a mí Pablo lo veo aquí por ejemplo en equipos como Olympiacos que en el 2 y en el 3 pues todavía tienen posiciones por cubrir o incluso también en el Real Madrid un jugador que te pueda meter de 3 y que sea más o menos consistente desde ahí y que también te pueda defender porque es un jugador pues potente físicamente y que tiene buena envergadura sí a mí de los 6 es el que menos me parece que tenga opciones de llegar a Europa por una cuestión de que yo creo que todavía tiene opciones de NBA reales en equipos por ejemplo como puede ser el caso de los Lakers o los Lakers Ben Maglemorres los Nets yo creo que es un jugador que podría encajar pero puestos a imaginar que pudiese llegar a Europa lo mismo que te he dicho con Lance Stevenson los 3 que le han hecho oferta a Tyler Dorsey pues un poco en ese sentido un 2-3 metepuntos les vendría bastante bien y luego he pensado en dos equipos más allá de cupos porque y tema de extracomunitarios que ahí está jodida la cosa hablando mal en estos dos equipos a mí Valencia y Barça ojo eh ojo está el Valencia está muy bien sí el Barça con el tema de los extracomunitarios el otro día Kyle Curie se tuvo que quedar fuera bueno en fin yo voy a dejar ese tema aparte pero bueno el Barça no le vendrían nada mal puntos por fuera aunque tampoco creo que sea una necesidad imperial pero yo creo que le vendría bastante bien un Ben McElmore sobre todo porque Jokubaitis no está aportando a nivel de anotación todo lo que se podía llegar a esperar en este tramo de la temporada y luego el tema de Valencia desde que se fue Matt Thomas no hacen más que muchos aficionados de Valencia recordar a Matt Thomas decir que necesitan un jugador así ojalá volviese pues yo creo que Ben McElmore es un jugador que puede darte ese perfil sobre todo además con la temporada de Preplich que no está teniendo los porcentajes que se esperaban y yo creo que Ben McElmore podría complementar muy bien aunque nos vemos en la misma tesitura de extracomunitarios y es que Chris Jones Jared Harper y James Webb III uno de esos tres se tiene que quedar en cada partido fuera y ahora ya serían dos con lo cual implicaría cortes Jared Harper por ejemplo bueno no descartamos una salida de Jared Harper pero claro si está lesionado con los problemas en el base la artritis de Chris Jones Hermanson sí 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 es un lío que te cagas así que nada Pablo dejamos por aquí estos seis nombres dejarnos en comentarios que os parece alguna opción viable o algún equipo para alguno de estos jugadores y Pablo lo dicho yo creo que este fin de SIC habrá vídeo pero a lo mejor no es de jornada ya nos esperaremos quizás al lunes para comentarlo de estas dos últimas jornadas porque tiene bastante buena pinta y ayer el Casamón perdió un partido bastante tocho de locos de locos de locos Carlos las cosas como son sí lo que hay sí 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 no vamos a hacer bromas no vamos a hacer bromas que puedan malinterpretarse pero no es para bromear así que nada chicos dejamos por aquí el vídeo esperamos que os haya gustado muchísimo y nos vemos muy prontito seguidnos en redes sociales y seguimos a tope un abrazo enorme cuidaros ¡Gracias por ver!